Volveré Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerá recuerdos de mi juventud Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerá recuerdos de mi juventud Volveré, volveré Donde está mi madre esperándome De nuevo en sus brazos volver a ser niño Vivir como solo se vive una vez De nuevo en sus brazos volver a ser niño Vivir como solo se vive una vez Oh, sal de blancos jazemilles Que adornan el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Arrancho mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Arrancho mi madre, todo mi sentir Volveré, volveré Volveré, volveré Por ese camino de ayer me alejó Al rumbo del ave que vuelve a su nido Buscando un alivio para su dolor Al rumbo del ave que vuelve a su nido Buscando un alivio para su dolor Volveré, volveré Y lejos la noche repite mi voz La voz de un cariño que lejos se siente Y llama al ausente de su corazón La voz de un cariño que lejos se siente Y llama al ausente de su corazón Ah, sal de blancos jazemilles Que adornan el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Arrancho mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Arrancho mi madre, todo mi sentir Me espera en los valles Arrancho mi madre, todo mi sentir Estas sonivederas, en los valles Sigur de las sueactorias Ni centro terceras Vería en las suegrías Digital, una aceleración De cuámbar